Buenos días Luis Alberto, mira en efecto es la primera planta en el país que funciona con energía solar totalmente no requerimos un solo kilowatt de parte de la Comisión Federal de Electricidad porque bueno, se ha generado un proyecto que se hizo con recursos del gobierno federal del gobierno del estado del municipio y del gobierno de los Estados Unidos a través de la COSEF esta planta tiene ahorita la capacidad de tratar 220 litros por segundo tenemos una posible ampliación proyectada para tener 330 litros pero esta planta pues genera energía para estos 220 y para los próximos 330 es un círculo virtuoso prácticamente que se tiene porque además de que estamos tratando el agua de que la volvemos a inyectar a subsuelo para recargar los mantos acuíferos lo estamos haciendo con energía solar, nos genera un ahorro de cerca de 500 mil pesos mensuales a lo mismo para el agua potable que bien se pueden invertir en mayor infraestructura pero además Luis Alberto hace unos días recibimos un reconocimiento y un incentivo económico por la buena operación de esta planta, cerca de 1.1 millones de pesos que nos entregó la Conagua es una entrega trimestral que se realiza y bueno, como verás el tener este tipo de modelo yo operando hace algunos meses y que ayer sin hablar de manera oficial pues nos genera diferentes beneficios en el tema ecológico pero también en el tema del económico y las finanzas aquí en Nogales no, y creo que debe ser un modelo a seguir de todos los municipios porque es energía renovable 100% ¿cómo se logra tener esa planta fotovoltaica? es un proyecto que se vino generando a través de la COSES con recursos de la COSES y la Conagua le metió los recursos para el tema de nuestra estructura al igual que el estadio y el municipio era un proyecto que tenía tiempo, que se había dejado abandonado que llegamos, que lo retomamos, que estuvo a punto se había documentado con la gobernadora a unos cuantos días estuvo a punto de perderse porque pues estaba por cancelarse el apartado de la aplicación de ese recurso y bueno, lo logramos rescatar aquí lo importante Luis Alberto es que nos da la oportunidad de poder ampliar la planta en el futuro y lo que hablamos ayer con el maestro Roberto Ramírez de que la posibilidad de la aplicación de esta planta nos va a lograr también evitar estar repagando a Estados Unidos en el futuro cierto recurso que se paga por el agua que ellos tienen que tratarnos en Estados Unidos y que actualmente estamos dando un abono de 100 mil dólares por un descuido de los últimos tres años en el pago del monto se deben un poco más de 3.2 millones de dólares pero bueno, esto nos genera una alternativa nueva una alternativa diferente y me da mucho gusto que el día de ayer hubiéramos estado en el escenario nacional Nogales por el tema innovador y por el tema también del cuidado del medio ambiente Oye, y qué bien que, a ver, cómo fue que se logró porque está la gobernadora está con agua está el secretario de gobierno es decir, ve una foto plural ahí expreso la trae en primera plata muy buena en primera plata muy buena foto digo, más eventos así que hablen de concordia política de pluralidad es decir, que la gobernadora haya ido el director nacional de la Conagua el delegado de la Conagua es decir, nos merecemos los honorenses más eventos así en donde las telarañas políticas se quiten todos en beneficio del ciudadano y pues ahora de la ecología No, así es Así es, Alberto el día de ayer quedó muy claro y se dejó de manifiesto con los tres niveles de gobierno de que hay un esfuerzo claro lo comentaba el día de ayer hace unos meses me tocó coincidir con Roberto Ramírez en México en un evento de la CONAM me tocó hablar precisamente sobre el tema del agua y lo importante de manejar de manera profesional los organismos operadores y ayer le comentaba a Roberto bueno, que a la distancia de esos tres meses le podía presumir o le podía compartir que aquí en Nogales hemos elevado a 7 mil nuevos usuarios el número de contratos que tenemos 17 mil personas que no tenían contrato de agua o que obtenían agua de manera clandestina hoy se están sumando al resto de la cantidad de personas que lo han venido haciendo dentro del marco de la ley pero no solo eso que estamos haciendo frente a ese compromiso de la deuda que se nos heredó de abonar 100 mil dólares mensuales a la SILA por el convenio que tenemos de tratamiento en Estados Unidos que estamos haciendo frente también al abono de los 14 millones de pesos que se desaparecieron y que los estamos reintegrando y que a pesar de todo esto no subimos un solo centavo la tarifa del agua aquí en Nogales y no nomás eso sino que se están haciendo proyectos importantes como la inauguración ayer de esta planta fotovoltaica y que gracias al trabajo conjunto este año se están invirtiendo cerca de 60 millones de pesos en Nogales que le van a llevar agua a 6 colonias que no la tienen y que no van a poder permitir mejorar la infraestructura entonces si es importante destacar que se le pone mucha importancia el tema del abasto de agua y como ayer lo comentaba el propio Roberto Ramírez los principales efectos de un cambio climático de manejo y responsable de los recursos naturales se ven reflejados en el agua y el establecimiento de estos esfuerzos obviamente poner a Nogales en un punto importante de consideración para otros proyectos que vengan en el futuro Oye, bueno ¿qué recomendación sería para los demás alcaldes? Es decir ¿cómo lograr esta planta voltaica? ¿cómo se necesitaría que gestionen con agua? Es decir ¿cómo sería? Hay modelos se tienen modelos ya de la planta se tienen modelos que se pueden utilizar que están a disposición que nosotros los podemos orientar con mucho gusto y además hay municipios fronterizos que pueden acceder al mismo apoyo que da la COSEF y el Vandame en los Estados Unidos que son recursos a fondo pedidos que te ayudan a desarrollar el proyecto y que puedo operar nosotros estamos echando mano como gobierno también de esas ventajas que tenemos por estar en la frontera y poderlas aplicar y poderlas mezclar con los recursos mexicanos para poder tener mayor alcance en cualquier tipo de proyectos ahora estamos trabajando también junto con la Conagua y con los Estados Unidos en un embovedado que nos va a permitir reducir los riesgos inundaciones y otra vez cuando estamos echando mano del gobierno federal del gobierno del estado del gobierno municipal y también de nuestros aliados en los Estados Unidos muy bien gracias Temo pues estaremos muy al pendiente y dando seguimiento a este modelo que debían replicar otros ayuntamientos muchas gracias a ti Luis Alberto que tengan buen día que yo les bendiga hasta luego y vean un gusto sobre todo la foto del expreso también las buenas porque no podemos contaminarnos de todo me da gusto ver por ejemplo a la gobernadora que vaya ahí a un municipio panista se metió el secretario de gobierno que vaya César Lagarda delegado de la Conagua el director nacional de la Conagua y Temo Galindo pero es que es un panista sano pues también es un panista que los padrecistas no querían y no apoyaron como obvio es decir y ganó contra viento y marea no lo quería Roberto Romero lo boicotearon no lo veían venir y pues ha ganado la diputación local federal Nogales y que se haga equipo así porque insisto los lo bueno es bueno y sobre todo si se le apuesta la ecología porque yo veo nomás a la élite política la clase política si entretenidas en proyectos pero pocos piensan en tecnología en cuidado del medio ambiente ¿qué está pasando con la basura en diferentes en diferentes municipios